Hola, baritero, ¿qué tal? Espero que estés bien. Estamos empezando a salir de las casas, estamos con la fase 1, ya tenemos la tienda abierta y, bueno, funcionando un poco como podemos, ¿no? Porque hay que guardar las distancias, hay que tener precauciones. Lo dicho, espero que estés bien y hago este vídeo pues para mostrarte pues un poco las últimas novedades que van a llegar o que van a aparecer en la web y vas a tener todas las descripciones, todas las fotos y también los vídeos demostrativos. Por ejemplo, una de las cosas que nos ha gustado mucho son los vasos con las bolas. Yo ahora no te voy a hacer la debo aquí, pero si lo quieres ver, si lo quieres ver, en la página web lo vas a tener. Y si no, pues mira, dale ahí y ves el vídeo demo de este juego. Piensa que por las circunstancias lo he tenido, se ha tenido que hacer sin público. Entonces, bueno, este juego se hace con público, es un juego infantil y divertido. Y entonces, bueno, se ha hecho la demo sin público, pero para ver cómo funciona lo vas a poder ver sin ningún problema. También hemos recibido cargadores de palomas, ¿vale? Tanto en rojo como en negro a un precio increíble. Bien, esto lo tendrás también disponible en la página web por si es de tu interés. Una de las cosas que, bueno, que la gente va buscando es unas pareditas de diamantes que estén bien. Bueno, pues estas están muy bien, van en su fundita, las tienes preparadas para llevarlas en el bolsillo. Y lo que te estaba diciendo hace un momento, si quieres ver más o menos la demo, no sabes el efecto que causa esto, pues dale, dale ahí y podrás ver el vídeo. Después te vuelves, ¿para qué? Para ver las novedades que sigo teniendo, ¿no? Por ejemplo, mira, bueno, esto es un aro cromado para el efecto de la cuerda, o sea, el aro y la cuerda. Es una medida que yo he conseguido más prácticamente perfecta, solo tienes que poner la cuerda y te vienen las instrucciones, tanto en inglés como en español, para que hagas los pases. Creo que es un artículo que está muy bien. Bien, ¿qué más tengo por aquí? Vale, pues bueno, tengo dos cosas que a mí me han maravillado. ¿Por qué? Por su sencillez y por lo que me han, por lo buenas que me han parecido. Bien, dos cosas. Primero, un sobrecito con juegos de magia recta. Si no recuerdo mal, van seis juegos. Son juegos sencillos, son juegos que puedes llevar en el bolsillo. Son cosas autocontenidas, prácticamente automáticas. Pero es una maravilla que en un sobre tan pequeño hay adentro. Son cositas curiosas. Si las quieres ver, si tienes ganas de ver lo que hay dentro del sobre, pues ya lo sabes, solo tienes que pulsar ahí y ver el vídeo de cada una de las cosas que hay dentro. Bien, y por último, pues Black Rising, Black Rising, o Rising, es, el nombre lo dice, ¿no? Pero por si no lo sabes, es la carta que se eleva desde dentro de una baraja elegida por el espectador. Bueno, yo aquí no puedo dar muchos datos, pero creo que hay algo bastante importante. Primero, hay datos importantes en esta versión, ¿no? Primero, la carta se elige libremente. Es importante, la que sea, ¿vale? Primero, la carta se firma, si lo deseas, se puede firmar. Con lo cual, libre y firmada. Y después, la baraja se puede mostrar antes y después, sin ningún problema. Una versión increíble. Y también tienes el demo, la demo, por ahí. Bueno, pues estas son un poco las cosas. Habrá alguna más, ¿eh? Que no he puesto aquí ahora mismo. Pero bueno, estas son las novedades de esta semana. Y estamos esperando material. Estamos esperando material porque durante toda esta cuarentena, pues hemos ido vendiendo y no ha dado tiempo a recorrer. Pero bueno, como tenemos bastante material que todavía no hemos puesto en la web, tenemos las novedades, vamos a recibir muchas más cosas. Y espero que lo que he enseñado haya sido de tu agrado. Entras en la página web y miras lo que hay. Y de todas maneras, bueno, hago este vídeo para aprovechar. Y te mando un saludo y un beso virtual. Este no contagia. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!